¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, lunes 25 de marzo, siendo exactamente las 6 y 11 de la tarde, iniciamos este programa de volei. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por mi partner Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes a toda la comunidad de Sobre la Net. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, aquí en su programa de voleibol de miércoles, que sale los jueves. Una muestra acá, pasamos por acá, disculpen. Gracias por estar ahí acompañándonos. Saludos a todos. Saludos a Gianfranco, a Dixiño, a Jorge Alberto. Hola, chico, nos dice. Saludos a Dixiño, saludos a Franz, a Miguel, que nos manda saludos de Huancayo, a Ángela, que nos dice... ¿Por qué los vuelvo a ver en vivo? La vez anterior dije eso, pero en trivia, por si acaso, para que después no veas tú que le quites a este en vivo. Saludos a Alex, a Randy, a Anthony. A mi tocayo, mira, a Anthony Linares. La gente piensa que te llamas Anthony, creo, ¿no? La gente piensa que es Tony. Estoy comenzando a aceptarlo. El otro día vi ese meme de Homero de cuando me llaman por el nombre que no me gusta y como que... Me siento identificado. Saludos a Randy, a Marco Díaz, a Brooke Lili, a todas las personas que ya nos están interesando. Muchísimas gracias por estar ahí. Y que aún no están haciendo preguntas, nos están diciendo que hoy día va a estar un programa candela. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Qué está pasando? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? No nos hemos enterado, ¿eh? Estamos fallándole a la comunidad de Sobre Danete. Sí, sí, sí. Si algo está pasando, por favor, cuéntenoslo para poder hablar ahí. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Hola, Ronnie. Buenas tardes. Hola, otro Anthony. ¿Cuántos Anthony se han aparecido? No puedo creerlo. Saludos a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos bastante información acerca de la Liga Nacional, de lo que están haciendo los peruanos en el extranjero, y sobre todo de que ya tenemos al fin final de la chamba. Es verdad. Así es, Tony. Tenemos, primero, lo más importante y los mejores partidos de la Liga, ¿no? Y después vamos a seguir con temas un poquito menos importantes en el voleibol internacional, como es la Champions, ¿no? Como que Limoco va a disputar una vez más un título de Champions. Vamos a ver si tiene éxito. O el Bakisban confirma su cuarto título. Hay una confusión, porque muchos dicen, oh, pero Limoco ha ganado. No, no, no. Después les voy a pasar algunos datos curiosos sobre el Conegliano en la Champions. Pero, no, el Conegliano busca su primera Champions. Así que vamos a estar dando algunos ratitos interesantes más adelante, si es que nos alcanza el tiempo. Pero bueno, Tony, arrancamos hablando de la Liga. Sí, arrancamos hablando de la Liga Nacional Superior de Voleigol de Perú, que está en su fecha 5 ya. Y eso significa que estamos justamente a la mitad de la liguilla inicial de la temporada. Y sí, se recontra rápido ha pasado, ¿no? Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a que la liguilla inicial tenga como 20 partidos. Pero bueno, habiendo la mitad de los equipos jugado 5 partidos y la mitad de los equipos jugado 4 partidos, ya tenemos algunos clasificados al Final Six incluso. Algunos porque ya no van a bajar del puesto 6 y que ya podemos felicitarlos como que ya están dentro. Felicidades. Vamos a repasar la tabla primero, rápido. En primer lugar está Alianza Lima con 13 puntos y 5 partidos jugados. Regatas Lima en segundo lugar con 12 puntos, 4 partidos jugados. Hamza con 12 puntos también, con 5 partidos jugados. Chírculo Esportivo Italiano 11 puntos, 4 partidos jugados. Rebasa Costa 9 puntos en 4 partidos. Molly Volleyball 6 puntos en 4 partidos. Latino Misa 2 puntos en 5 partidos. Universidad San Martín de Porres 1 punto en 4 partidos. Deportivo Géminis 0 puntos en 5 partidos. Y Deportivo Alianza último en la tabla con 0 puntos en 4 partidos. ¿Quiénes son los que ya están clasificados al Final Six? Que ya nadie los puede sacar. Pues hay dos. Hay dos equipos que en este momento ya nadie los puede sacar. Alianza Lima y Club de Regatas Lima. Así que ya los dos equipos Lima son los dos primeros clasificados al Final Six. ¿Y sabes qué? Tiene sentido. Tiene mucho sentido. Porque lo que hemos visto en esta primera ronda los pone como favoritos. De todas maneras los pone como favoritos al Final Six. Así es, Tony. Justamente en la pantalla estoy poniendo la tabla para que la gente la pueda ver. Igual la pueden encontrar en el sitio de DataWeb de la Federación del Data Project. Sí, como bien dice Tony, Alianza Lima marcha primero, Regatas segundo, empatado con Hansa. También tenemos Chirco lo esportivo italiano. Pero acá hay algo raro que tú me decías que ya había clasificado. Yo no me había dado cuenta. Pero a ver, técnicamente si faltan, si a Alianza le quedan cinco partidos más, son quince puntos en disputa. A ver. No, pero a Alianza le quedan cuatro partidos. Ah, le quedan cuatro. Ah, sí, sí. No, ah, claro, son nueve. Nueve partidos. ¿Qué más son? Sí, mira, ponlo así. Alianza Lima en este momento tiene trece puntos con cinco. Me olvídate los partidos de Alianza. Alianza tiene trece puntos en este momento. Para poder no clasificar, tendrían que cuatro equipos poder pasarlo y dejarlo afuera. Entonces, los cuatro equipos que están abajo. Deportivo Alianza con cuatro partidos, le faltan cinco partidos. Quince puntos. ¿Podría dejar atrás a Alianza Lima? Sí, y gana todos los partidos de aquí en adelante. Deportivo Géminis también. Tiene cero puntos, pero le faltan cuatro partidos. Así que ahí solamente tiene doce. Lo que significa que Deportivo Géminis pase lo que pase, ya no va a pasar Alianza en la tabla. Géminis y Deportivo Alianza todavía no se han enfrentado. Lo que significa que ahí hay una pérdida de tres puntos para uno de los dos. Eso hace de que los dos no van a poder pasar a Alianza Lima en un eventual choque. Latinoamista está en la misma situación. Solamente le quedan doce puntos por jugar y uno de los partidos va a ser contra los equipos de abajo. Entre esos equipos de abajo que se ganen, solamente uno de los dos va a poder sumar tres puntos, o dos puntos y un punto, lo que hace que al final no van a poder sumar la cantidad de puntos totales. Deportivo Alianza no lo puede pasar. Deportivo Géminis no lo puede pasar. Latinoamista no lo puede pasar. Y Universidad San Martín de Porres en realidad sí lo podría pasar, ya. Pero tendría que no solamente ganar todos los partidos a partir de ahora, sino que los equipos de abajo también tendrían que ganar partidos. Así que Alianza Lima ya no tendría forma de salir. Los que sí, por ejemplo, tienen alguna forma... A ver, Chírculo Esportivo Italiano, a pesar de no haber perdido ningún partido todavía, sí tienen alguna forma de quedar fuera, porque todavía hay cuatro equipos que sumando la total cantidad de esos puntos lo podrían pasar. Pero los cuatro de abajo ya no tienen forma de pasar a Alianza Lima y a Regatas Lima, porque se van a enfrentar entre ellos. Es verdad. Tienes toda la razón, Tony. Están prácticamente clasificados. A veces es un poco feo estar, digamos, haciendo estas cosas, ¿no? Suponiendo un poco resultados. Pero no, o sea, es parte de la realidad, ¿no? Sí, es muy cierto. Ya tenemos prácticamente dos equipos clasificados. Así que, wow. Igual era dentro de lo que estaba planeado. Es más, yo quizá pensé en algún momento que iba a ser antes. Mira, si Hamza le hubiera ganado ese partido a Regatas, ahorita ya tendría 15 puntos, y sí sería oficialmente el primer clasificado, ¿no es cierto? Claro, ya no habría ninguna posibilidad matemática de que pase a ninguno de los otros equipos. Pero justo acá, debajo de la tabla, una de las cosas que más me gusta delata es que tiene la distribución de resultados. Y si bien algunos resultados están como que difíciles de leer porque solamente hay una ronda, podemos ver cuáles son los partidos que faltan. Por ejemplo, Deportivo Alianza y Universidad San Martín todavía no se enfrentan. Entonces, ese Deportivo Alianza y Universidad San Martín significa que solo uno de los dos va a poder sumar tres puntos. Así que, o San Martín suma los tres puntos que necesita para pasar a Alianza Lima o a Regatas Lima y mantenerse en carrera, o Deportivo Alianza suma los mismos puntos para poder mantenerse en carrera y sacar a Alianza Lima o a Regatas Lima. No van a pasar a los dos puntos. Mira, incluso mañana mismo que juega Regatas contra Deportivo, ya vamos a tener, digamos, office en caso de que Regatas gane a Deportivo, porque es la verdad. O sea, yo puedo acá decir que el favorito es Regatas, pero para que hablar de una victoria tengo que esperar a mañana exactamente. Pero en caso de que Regatas gane a Deportivo Alianza, sume tres puntos, sería ya oficialmente el primer clasificado, ¿no? Sí. Sería ya oficial, oficialmente el primer clasificado con 15 puntos en la tabla y habiendo cuatro equipos que ya no lo pueden alcanzar. Esa es la clave en este momento para clasificar. Tienen que haber cuatro equipos que no te puedan alcanzar. De los equipos que están arriba, todavía, Moli y Volleyball tienen la posibilidad de ser alcanzados fácilmente por otros equipos. Rebasa Acosta, a pesar de haber tenido un ascenso bastante fuerte durante estas dos primeras semanas, ya se enfrentó a los tres equipos de abajo. Rebasa Acosta ya se enfrentó a la Universidad San Martín, ya se enfrentó a Deportivo Hellig, ya se enfrentó a Deportivo Alianza. Así que ahora va a tener un pequeño limbo en el que se va a quedar en esa posición durante un tiempo hasta que pueda enfrentarse a Moli, Volleyball, Boletino, o que se pueda bajar a uno de los equipos de arriba, que se baje a Chírculo Esportivo Italiano o a Alianza esta semana. Es verdad, le vienen ya rebasa dos partidos duros. El día 26 va a jugar con Chírculo. Ahí al día siguiente juega con Alianza Lima. Y su partido, porque para mí este es su partido, es el día 31 con Latinoamisa. Claro, es el día 31 con Latinoamisa. Todavía no juega con Moli, Volleyball tampoco, ¿no? No, creo que no. No, no ha jugado. Ya, esos son los dos partidos que se tienen que jugar porque, digamos, hasta cierto punto, rebasa Costa, Latinoamisa y Moli, Volleyball, son los tres equipos que están en esa contienda por quedarse con los últimos dos espacios del Final Six. Y uno de los dos va a tener que jugar la ronda de abajo con la posibilidad todavía de poder enfrentar la baja. Claro. Vamos a leer un poco de comentarios. Tony, acá Jorge Alberto dice que quiere que des tu nombre completo. No, Jorge Alberto se nos saca el programa y Tony sigue diciendo su nombre. Escúchame, tengo cuatro nombres y dos apellidos compuestos. No, por favor, no. Es más largo que el nombre de Albus de un Bulldor. Así que no, ¿no? Hubo Turriate que nos dice Géminis necesita bloqueo de peso. Por acá me ponen Frank y una central, ¿no? Ricardo también que nos pone hola chicos. Stephanie Sarita que quiere que la saludemos, que está en Italia, desde Milan. Un abrazo para ti. Para Diego Zúñiga, para Anthony Linares que pone ¿Cuándo hay voley? Anthony, ¿has estado en cuarentena estricta, sin televisión, sin nada? Son una curiosidad, ¿no? Camilo Flores, que también escribe a Cajéminis. Nano, también un saludo para ti. Nano, ¿cuánto tiempo, Nano? Nano, ¿cuándo vuelve de videole? No nos abandones, por favor. Así es. Javier Iparaguirre que nos pone ¿Cuándo se sabrá sobre el nuevo DT de la selección nacional? Pronto, pronto. Dicen las lenguas, las malas lenguas que por ahí ya hay DT definido. José Geldres, saludos, pone acá. Jorge Alberto González nos pone ¿Ustedes creen que Latino le pueda ganar a Rebasa? No. Hugo Turriarte, bueno, personalmente yo pienso que no va, pero no sé. Hugo Turriarte, lo más probable es que Latino pelee abajo. En fin, bueno. Tony, tenemos que seguir hablando. ¿De qué hablamos? ¿De los encuentros que se jugaron el miércoles? Sí, hablemos de los encuentros que se jugaron ayer miércoles. Comenzamos con Alianza Lima contra Latino Misa en un duelo que fue promocionado como el duelo histórico entre Carlos Aparicio y Natalia Málaga y Jessica Tejada que alguna vez estuvieron en Alianza Lima cuando Alianza Lima ganó que le ganaron la final a Latino Misa. Eso fue hace bastante tiempo en realidad porque... Ya. ¿Qué es lo que pasó con Latino Misa y de lo que todo el mundo quiere que hablemos acerca de los refuerzos extranjeros que ha traído Latino Misa? Ya pudieron unirse Vanessa Caicedo, la punta colombiana, y Jada Stackhouse, la central americana, al equipo de Latino. Y, francamente, a mi parecer, no están mal los dos refuerzos. Están mal los dos refuerzos. O sea, no los dos, sino que hayan traído dos. Porque Aizar es una jugadora que tiene que estar en la cancha. No podemos pensar que Aizar no puede estar en la cancha en el equipo de Latino. Es la mejor armadora que tiene Latino en este momento. Yo sé que Jessica Tejada es una gran armadora. Yo sé que Jessica Tejada ha sido una de las mejores grandes armadoras. Pero en este momento no está en el mejor nivel que podría estar y no está en mejor nivel que Aizar. Entonces, Aizar tiene que ser la armadora de ese equipo. Es verdad, Tony. Mira, yo también, nosotros lo dijimos, y lo apostamos, que iban a apostar por Tejada. Pero que como siempre iba a pasar, iba a terminar jugando Aizar con la central. Y fue así. Mira, yo los dos refuerzos los he visto todavía bajos de nivel, pero es normal que ellos tienen que todavía adaptarse al equipo. Entonces, francamente, de ellos no tengo mucho que decir. Hay que darles un tiempo, un par de partidos, incluso. Ni siquiera el próximo. Ahora, no sé si Latino tiene tanto tiempo. Pero bueno, hay que darles un poco de tiempo para que se terminen de acoplar al equipo. Pero después, técnicamente, en líneas generales, Latino es un equipo que ataca muy poco. Le vuelca toda su esperanza a lo que pueda hacer recibiendo, que es muy irregular. Algunos partidos recibe muy bien y otros recibe muy mal, como fue en el partido que tuvieron antes con Alianza, ¿con quién jugaron? Con Regatas. No, con Regatas fue el primer partido. Bueno, con Chírcolo, ahí está, con Chírcolo que recibieron muy mal. Fue terrible. Fue terrible. Y después, bueno, es un equipo en eso, ¿no? Que juega un poco al error del otro rival, que no está mala, no está mal, sino, digamos, si hablamos de Alianza, es un equipo mucho más parejo, ¿no? Que hace daño con el ataque, que bloquea muchísimo. Entonces, digamos, Latino Amisa apuesta por otro, tiene otra forma de jugar que le puede generar resultados de repente, sí, no con los equipos grandes, pero sí, tal vez con sus rivales directos. Sí, Latino Amisa es un equipo interesante porque lo ha formado, el equipo que se ha formado en este momento de Latino Amisa es bonito, juega bien, pero, a mi parecer, hay serios problemas que van más allá de lo que el equipo pueda hacer. Está viendo justamente las estadísticas del partido entre Latino Amisa y Alianza Lima, pero comenzar a Alianza Lima recibiendo en un 81%, con Brenda Lobatón recibiendo un 94% de positivos, es una barbaridad. pero ¿sabes qué es Tony? Es que Latino Amisa no hace daño con el saque. Todos los equipos, sí, todos los equipos suben en recepción cuando Latino, cuando les toca jugar con Latino, o sea, no hace daño con el saque. Su saque es como a pasarla. Eso es. No he visto ninguna de las jugadoras con Latino que haga un daño grande con el servicio, las dejan jugar a las de Alianza Lima. Es más, a Paricio en algún momento como que yo estaba viendo el partido y me estaba quejando de qué está haciendo a Paricio con las rotaciones y luego me digo como que no puede hacerlo. Es el partido para probar ese tipo de cosas. pero al mismo tiempo es un tema de, es un tema ya del equipo de Latino Amisa como receptor. Yo no siento que André Ampuero sea una mala receptora. Yo no siento que Dana de Carranza sea una mala receptora y tampoco siento que John Mira Villacorta sea una mala receptora. Teniendo una línea de pase con tres receptoras buenas, ¿por qué no puedes pasar la pelota? O sea, ¿qué pasa más allá de lo que hay en la recepción de Latino que no le gusta lo entiendo? ¿Por qué no podrían recibir ese tipo de balones? Y va también relacionado, yo creo, que al tipo de saque de Latino. Ese tipo de saque de Latino es el saque con el que ellas entrenan. O sea, ellas están entrenando para recibir su propio saque y su saque es el saque que no hace daño. Y lo vemos porque todos los equipos que se enfrentan a Latino suben en estadística de recepción. Entonces, como que estas tres buenas receptoras no están cumpliendo su función de recepción de cabalidad justamente porque no las están exigiendo en el saque a la hora de entrenar y cuando llegan a la cancha se enfrentan a un saque que no conocen. Mira, Tony, y para que no digan que Raquel y Tony odian a Latino o que no saben nada de vole y que no sé qué tanto, en la página del Data, o sea, no estoy usando ninguna fuente secreta que yo tengo, ningún espía, nada, en la página del Data, cuando vas a las estadísticas por equipo, Latino a Misa es el equipo que peor saca, incluso peor que Deportivo Alianza. ¿Y saben qué? ¿Por qué lo comparo? Porque dicen que Deportivo Alianza es el peor equipo. Bueno, Latino a Misa saca peor que Deportivo Alianza. O sea, hace menos de un punto de saque por partido y su eficacia con el saque también es baja. Y no solamente eso, acá vamos a la parte de la recepción. ¿Cuánto está recibiendo Latino en bolas excelentes? 16%. Es el más bajo de todos. El más bajo. Y eficacia con la recepción, 9%. El más bajo de toda la liga. O sea, ¿no es el más bajo? ¿No es el más bajo? ¿No? Ah, no, perdón, Bolívar es el más bajo. Sí. Sí, pero igual. Igual, 9% es muy bajo. ¿No es bajo? Ya. Pero compáralo, por ejemplo, con Hamza que tiene 28%. O sea, con Hamza. Y siempre decimos que Hamza recibe mal. O sea, comparado. Hamza es, digamos, el equipo que no recibe en teoría dentro de la liga y en eficiencia tiene 28%. Para aclarar algunos términos, ya, para que no nos maríen. Ah, sí. Hay tres términos aquí en recepción. Excelencia, esfuerzo y eficiencia. Sigan conmigo. La excelencia es la cantidad de doble positivos que hace. No es, digamos, la estadística que se veía en el BIS, por ejemplo, que en el BIS los excelentes y los positivos eran lo mismo. La excelencia es los dobles positivos. La eficacia es esto, el porcentaje de positivos sobre el total. O sea, si yo hice cinco recepciones perfectas de diez, mi eficacia es cincuenta por ciento. Mi eficiencia es los positivos menos los negativos sobre el total. O sea, yo hice cinco bolas perfectas de diez, pero perdí dos, entonces, mi eficiencia no es cinco, es tres, porque cinco menos dos. O sea, treinta por ciento. Estamos hablando de que Latinoamisa es uno de los equipos que menos convierte las posibilidades de recepción en una jugada positiva. Y a eso tenemos que sumar que, bueno, no es que tenemos que sumar, pero por eso es que yo también creo que Aizar tiene que ser la armadora del equipo, porque Aizar es una jugadora que desde todos lados de la cancha te puede solucionar balones raros. Es ese tipo de armadora. Así es, es además el equipo que más ha errado ataques, también es porque ha jugado un poco más que los demás, así que tranquilos, pero en porcentaje su eficacia en el ataque también es muy baja. Entonces, es realmente un equipo que apuesta no un poco a hacerte daño él mismo, sino a que los equipos se hagan daño por sí solos. Sí, pues. Y lo dice la gente, yo saco esa conclusión leyéndola, o sea, lo veo y me doy cuenta, pero para que no digan que veo al latino con malos ojos porque está la señora Natalia Mala y me cae mal que ni siquiera me cae mal, me da igual. Entonces, para que no digan eso, lo veo en las estadísticas y digo, ah, mira, todavía no es que yo vea mal al latino, sino que realmente está así, los números no engañan. No, pues, o sea, bueno, ya nos la agarramos con latino, lo siento latino, disculpa. No, pero es que también yo abro esto porque lo abrí de casualidad y dije, asumare. Pero yo lo acabo de abrir y me estoy dando cuenta de cosas muy interesantes. Latino a Misa solamente está haciendo 0,6 puntos por set jugado. es muy bajo. Es muy, muy bajo. Sí, es muy, muy bajo. Es muy bajo, o sea, no, es la cantidad de, la cantidad de puntos que conviertes sobre la cantidad de sets que juegas. Es muy bajo, 0,6 significa que, o sea, estás un poquito, estás un poquito, estás como que llegando a nivel menores. Es la verdad que sí. O sea, y para ser un equipo que no es que tenga tan buenas atacantes tampoco, o sea, digamos, a lo que voy, no digo que las que estén sean malas, sino no es un equipo con un nombre resaltante en la ofensiva. O sea, te das cuenta ya que es un equipo que juega un poco hacerte daño con todo lo demás que no se le ataque. Y el primer paso es hacerte daño con el saque. Si no haces daño con el saque y eres un equipo que no ataca, estás perdido. Estás perdido. Sí, pues, o sea, las estadísticas del latino como que lo mandan a un lugar en el que no debe estar. Y hasta cierto punto, yo que, bueno, para ir al partido que estábamos viendo al principio que es el alianza latino, Carlos Aparese se dio cuenta. En algún momento llega a un punto del partido en el que Carlos hizo una rotación atrás. No quiero decir que era después de Chiripa, ya la estaba probando, estaba probando cosas y es el partido para hacerlo, ¿no? Si tienes un equipo que no te va a escogir mucho en el servicio, si tienes un equipo que no te va a convertir tanto los puntos, entonces como que, bueno, entra, vamos. Es verdad, es verdad, Tony. Entonces, mira, básicamente es eso, o sea, ya vamos a ir soltando al latino para que no piensen mal de nosotros, o sea, ya lo vamos a ir soltando porque ya estadísticamente dijimos todo lo que tenemos que decir, pero tienen que hacer algo porque no es posible que todos los equipos que juegan contra latino terminen con una recepción increíblemente alta, ¿no? O sea, yo eso me di cuenta desde hace unos días que estaba leyendo estadísticas. Mira, Esmeralda Sánchez, 82% de recepciones positivas y recibió 17 balones, o sea, prácticamente todas las hizo, básicamente todas las bolas fueron casi a las manos de Yamara. Yamara un poco más se sentaba en una silla y Esmeralda le entregaba la bola, o sea, en la mano, ¿no? El sueño de toda armadora, ¿no? Estar ahí como ¡Dame la pelota! Con los ojos vendados Yamara ahí armando. Sí, una cosa que sí quiero mencionar que desde hace un tiempo está pasando positiva es que la cantidad de errores de la liga se ha reducido. Sí, yo sé que hay algunos sets que tienen nueve errores, tienen diez errores, el otro en los últimos olegó y olegó y son 11 errores un día, pero en un set. Pero también ya estamos viendo sets en los que se cometen cero errores, sets en los que se cometen dos, en los que se cometen cuatro, o sea, no sé si es una preocupación de los equipos en la liga en este momento, pero sí hay un avance en la baja de la producción de errores no forzados. Eso sí. Y son errores no forzados, por favor, no les digan errores opuestos, no son errores opuestos, son errores del oponente, o errores del the opposite error, pero no es error opuesto, error opuesto es error de, no sé, Romay en la liga de Austria, o de Gonú o de Gonú en la final, eso es un error opuesto. Exacto, error de Kanden, error de Daniela, error de, no sé, todas las opuestas. De todas las opuestas. Sí, bueno, Alianza Lima con ese triunfo ya matemáticamente está dentro del Final Six, así que ahora le viene un partido más complicado, me parece que de los equipos que están en nuestro cerebro, en la parte de abajo, porque la verdad es que el cerebro me ha fallado bastante en esta temporada, yo pensaba que Kevin estaba un poco más arriba de lo que estaba, pensaba que Rebasa estaba un poco más abajo de lo que estaba, pero Alianza Lima contra Rebasa va a ser un partido interesante. Así es, todo. Primero juega con Chírculo, creo. No, Rebasa primero juega con Chírculo, luego Alianza Lima se enfrenta a Rebasa, uy, Rebasa va a tener los dos partidos seguiditos, qué difícil, Rebasa. Sí, pero bueno, lo bueno para Rebasa es que tiene suerte dentro de todo porque estos son dos partidos que no está obligado a ganarlos, ¿no? O sea, sería bueno que los gane, pero no está obligado. En cambio, para el partido que sí tiene que ganar, que es contra Latino, que es un rival directo, bueno, ni tan rival directo, pero es un rival de los de abajo que está obligado a ganarle porque técnicamente es mejor equipo, tiene un tiempo para preparar ese partido, ¿no? Claro. En teoría, si a ver, si Rebasa le gana a Latino le habría ganado los cuatro de abajo, así que ya podría estar celebrando una clasificación, no matemática, pero podría estar celebrando una clasificación ya que solamente le faltaría a Molligol como rival directo y ya lo que consigue contra Regatas, contra el Círculo, contra Alianza son extras, pero también pensar que hay un tema de acomodarse en la parte de arriba porque el Final Six se juega por serie. Es verdad, Tony. Pero bueno, vamos a pasar al partido de Círculo con San Martín antes que se nos vaya todo el programa hablando de eso. Círculo con San Martín le ganó 3-0 a Círculo Sportivo Italiano, era de esperarse 25-21, 25-19, 25-13. Lo más destacado es que vimos a Elena Kelly Bekova ser la MVP armar como una salvaje porque realmente armó e hizo lo que quiso. Salvaje en el buen sentido, porque ahora la gente son todos de cristal acá, ¿no? Pero bueno, salvaje me refiero heroicamente casi, ¿no? Hacer una, creo que tuvo una eficacia del 90 y pico por ciento en la recepción, ¿ah? Leí ahí en las estadísticas, pero sí, una salvaje y el debut de Camila Iruela también, ¿no? Sí, eso te voy a decir, una de las cosas que me gustó acerca del partido en cuanto a estrategia de Walter Luhm es que pudo probar sus tres combinaciones de puntas. Primero comenzó con Kiara Vicente que ha tenido una muy buena temporada así que tampoco la idea era simplemente sacarla cuando llegara Camila y jugó con Sandra y no solamente jugó con Sandra sino que jugó de punta principal con Sandra. Luego entra Camila en vez de en vez de Sandra junto a Kiara y Kiara junta juega, perdón, Kiara juega de punta secundaria con Camila de principal y luego entra Sandra Osto principal con Camila de secundaria o sea como que tienen las tres combinaciones de puntas bien hechas porque las tres rotaciones funcionaron bien así que Walter Luhm felicitaciones tienes una combinación de tres puntas que funcionan muy bien en esta temporada y francamente eso es difícil en nuestra liga ¿no? Sí además es que también es más sorprendente Toni que Camila ¿cuándo ha llegado? El sábado creo que llegó pero bueno no creo que haya tenido tanto tiempo para entrenar con el equipo pero igual habían preparado esto ¿no? habían preparado seguramente que esto lo está entrenando porque yo conozco a Walter Walter así nomás no se aventura a jugar algo que no ha entrenado ¿no? pero esto sí lo debe haber estado preparando un poco y era la oportunidad de probarlo con un partido que tampoco era que le estaba trayendo tanto conflicto ¿no? entonces realmente qué bueno por él qué bueno por Chírcolo y por todos los hinchas porque sé que son varios que esto le esté funcionando porque como bien dice Tony no es algo que digamos que todos los equipos tengan la posibilidad de hacer no y el tema con Elena que le deco como para las personas que están hablando también de ella me dicen más gracias a las 125 personas que nos están mirando en este momento el tema con Elena que le deco es que Elena te puede armar un juego con el central de donde sea que esté llega a un punto en el que estaba medio agachada y le da una bola corta a Milagros Hernández que estaba entre 3 entre 2 y 3 y como que ya pues aplauda ya nomás que te queda no puedes hacer nada contra eso no es increíble no Tony porque bueno ella fue elegida justamente la MVP con un 94% eficacia en el armado que es un montón y realmente la gente se empieza a preguntar ¿es seleccionable Elena que el día de Cova es seleccionable cualquier jugador es seleccionable pero ella por lo que dijo en la entrevista me parece que ella quiere hacer otras cosas no exactamente estar en la selección si o sea como que Elena bueno no va a decir que lo ha ganado todo con la selección porque no pero ha ganado todos los premios de mejor armadora que pudo con la selección entonces como que ya está tranquila déjenle jugar en Chírculo déjenle hacer la MVP de Chírculo cuando puede también porque llega un punto en el que Chiara Vicente o Sandra Hostos o Camila Iruela va a ser la MVP de ese equipo hay un tema con las armadoras también que estaba pensando el otro día que creo que te lo comenté es raro que en una liga de 10 equipos haya 4 armadoras extranjeras Elena que es una armadora que si bien es peruana digamos ya está fuera del rango seleccionable si es seleccionable yo la seleccionaría pero ya está fuera de ese rango o sea ¿en qué momento pasó que tenemos una crisis armadora? ¿cómo es posible que teniendo 10 equipos 5 no tengan armadoras? si es un problema grande Tony pero es que también hay que ponernos a pensar que hemos perdido las armadoras de los últimos años mira de la generación de Nayeli ¿qué armadora quedó? ninguna ninguna de la generación de Lucía Magallanes solo quedó Lucía pero después todas se perdieron de la generación de Ángela Leiva está prácticamente solo llamar a Neida porque Cristina es banca en Hamza es banca es banca indiscutible de Zaira Manz casi no tiene oportunidad de entrar y es porque Zaira está también en fuego jugando entonces es realmente muy difícil pero imagínate ahí ya hemos perdido 6 años de armadora y eso que si le sigo dando encuentro más o sea antes de ellas la generación de Milagros Rodríguez ¿no? con Sandra Santana que tampoco juega es banca también estaba esta generación de Chimacero tampoco está en el radar entonces imagínate y luego vamos ya a la de pero escúchame pero has llegado a un punto interesante porque solamente generamos una armadora cada tres generaciones eso no puede pasar o sea porque mira Migi estaba en la misma generación que Diana González bueno Diana González no está está Migi de ahí no pudimos sacar a nadie no pudimos sacar una armadora que esté en el titularato en este momento en la generación de Sandra Santana en la generación de Yamara está Yamara y bueno Hamza que tiene el gran problema de que tiene una banca buena en el armado wow qué gran problema ah mira de la generación de Sandra Santana también es Ingrid ¿Cindy? Ingrid Ingrid Errada ah Ingrid Errada sí ¿Cindy? ¿La de Playa? no pero de ahí no hay pues porque mira en la generación 2002 Yadira Estados Unidos Carolina Takahashi ¿dónde está Carolina Takahashi? Estados Unidos CC que es una jugadora que terminó siendo armadora o sea estamos hablando que en los últimos 14 años solamente hemos generado 6 armadoras para la liga para selección ya hablemos de ese otro problema pero para la liga solamente hemos generado 6 armadoras es grave sí tiene armadoras tiene muy buenas armadoras es verdad Tony además también está sabes que el tema de que apuramos a las jugadoras estamos necesitados porque Anchante sea buena ya ¿por qué? porque egoístamente la selección necesita una armadora buena ya ¿no? entonces uno ve a Vicky Mayer que es súper buena y dice caramba Anchante tiene que ser igual no Vicky Mayer es de esas que aparecen cada tanto ¿no? no aparecen todos los días mira Argentina es la primera vez que yo le doy una armadora de ese talento sin decir que sus anteriores han sido malas por supuesto ¿no? pero mira cuánto tiempo tuvo que esperar para tener una ¡una! y eso que todavía digamos está en un proceso pero acá la verdad es que apuramos a las jugadoras ¿no? ya queremos que Yadira Anchante esté en la selección ¿por qué? porque no hay queremos que Lucía Mayane sea ya un poco más lo bianco porque necesitamos y necesitamos que sea buena ya pero lo cierto es que cada jugadora tiene un proceso y sobre todo el proceso ser armadora requiere una maduración más la gente ve a Fofao que era súper buena pero no sabe cuánto tiempo le tomó a Fofao ser la mejor o la misma Elena ¿no? la vemos ahorita que la rompe pero cuánto tiempo le tomó a Elena ser buena no fue buena desde el primer día que agarró una pelota y seguramente no fue buena diez años después de agarrar una pelota entonces es un proceso que requiere mucho tiempo pero acá nuestro egoísmo es muy grande bueno sí mira acá muchas personas están hablando justamente de este tema de las armadoras y varias personas incluyendo Jorge Alberto estoy leyendo tu comentario que dice que Elena que le tocó debería ser parte del comando técnico de selección y trabajar con armadoras específicamente nos dice con Lucía Magallanes yo creo que los equipos con los que ha trabajado Elena que libecó a sus armadoras suben de nivel porque cuando Elena trabajó con Cristina Cristina subió de nivel y cuando y ahora que Elena está trabajando con Camila Pineda que por ahí también alguien la mencionó dentro de la mezcla de armadoras Camila está subiendo de nivel también o sea no sé si es la admiración por Elena o si Elena hace algo específicamente que le dice como que ya mira esto es lo que tienes que hacer la bola va aquí la bola va acá pon los dedos así no sé no sé qué hará pero funciona entonces como que a mí yo sí sería partícipe de que Elena que libecó fuera parte de una un grupo que forme armadoras dentro de la selección porque la verdad es que si hace unos tres cuatro no si hace unos cuatro cinco años estábamos pensando que teníamos crisis de centrales ahorita la crisis no es centrales ahorita la crisis es armadora tenemos un montón de centrales tenemos un montón de centrales la verdad es que sí tanto así que alguien me dijo llamarías convocarías a Clarivet y a ver no digo que ya voten a Clarivet no 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 nada de eso pero en caso de que Clarivet no pudiera estar en selección hay ya centrales que pueden cubrir ese puesto tranquilamente o sea no es que no esté Clarivet que se quede un hueco no si yo yo estaba contando la cantidad de centrales que son seleccionales porque por ahí estaba escuchando por ahí está estoy en un grupo de gole y en ese grupo estaban peleándose porque esta es seleccionable esta es seleccionable esta es seleccionable seleccionan a todas pues seleccionan a todas así se puede hay como siete centrales en este momento y altas en el Perú mira además de Clarivet que por el hecho de que está en Francia y está sacando potencia y la experiencia que tiene Nicole Johansson que cada día la veo más alta cada día la veo más cerca a Catherine Regalado que el día anterior Flavia Monte Nicole Johansson que es una armadora de abajo Liz Ángel está en Estados Unidos Camila está en Estados Unidos Gina López Andrea Urrutia Maricarmen Guerrero tenemos centrales de la nueva todas son centrales ahora todas son buenas Maricarmen casi 12 puntos por partido Flavia está pegando muy bien en el centro Nicole Johansson su desplazamiento increíble o sea hemos desplazado en eso es verdad Tony ya ha aparecido una nueva generación de centrales pero todo es lo que se ha venido trabajando desde Gina para Traza la Gina es la única que quedó Flavia es prácticamente la única que ha quedado porque ¿quién era la otra central con Flavia? era Claudia Palsa y Aixa claro Claudia Palsa se ha ido quedando un poco y Aixa pasó a ser punta que ha sido una gran decisión ha quedado Flavia bueno Maricarmen o sea realmente a la misma Andrea Urrutia que la estamos viendo otra vez en buen nivel entonces sí realmente hemos empezado a digamos a recuperar digamos terreno en esa posición sí gracias a Eduardo que nos está recordando que a Diana de la Peña también nos la recordó por aquí alguien que me recordó ah disculpen se me fue tu nombre a Diana de la Peña y a Julia Montalbeti y tampoco quiero dejar afuera a Yujami Mosquera que es una central que tranquilamente está ahí dentro de dentro de toda esta mezcla o sea mira aquí nomás pensándolo así en seco tenemos una mezcla hasta de ocho centrales que podrían ser seleccionables dentro de una preselección ya bueno pues que se maten y el promedio de talla de esas centrales que hemos hablado está por encima del metro ochenta y cinco Gina Nicole Andrea Flavia Viana de la Peña Montalbeti digamos como que Montalbeti Yujami Mosquera son las que le bajan un poquito la talla pero saltan pues si si es verdad wow si la verdad es que si ya tenemos un montón de centrales ya no hagamos centrales un tiempo el gran error el gran error este es el tema del trabajo coordinado con el equipo si ya tienes centrales no buscas centrales la siguiente chiquita que veamos de metro noventa punta ahí está de frente tenemos centrales de aquí para un buen tiempo la siguiente chiquita de metro noventa punta la siguiente chiquita de metro noventa armadora hay que atrevernos a hacer eso pues bueno Doni no me quería ir del partido pero hablando de armadoras que buena es Welsh que buena es Welsh hablando de armadoras porque hemos hablado Elena pero que buena es Welsh oye Welsh juega otro partido Welsh es otra cosa San Martín no voy a decir que solo Welsh porque San Martín si tiene bastantes cosas interesantes San Martín tiene a Yesenia que es una jugadora precisa en todos lados y que la verdad no estoy seguro como pero incluso cuando el balón está cayendo fuera de la cancha él está ahí no sé cómo lo hace Astrid Ruiz también es una muy buena jugadora y yo creo que tiene muchísimo futuro en la liga el tema con San Martín es todo o sea toda la presión que ha caído sobre San Martín en este momento después de haber sido el pentacampeón y ahora lamentablemente tener que luchar para salvarse de la baja mira pese a que perdió con Chírculo yo lo vi jugar contra Chírculo más ordenadito que en sus otros partidos yo dije lo veía y dije mira si San Martín le jugaba así a latino no perdía pero bueno también era el primer día de Welsh y todo eso pero jugó dentro de todo más ordenadito y la pinturita que se mandó hay un video de eso lo voy a poner pero como no lo he preparado si no recién me lo acaban de pasar no sé si se ve no ah mira lo tengo que poner de nuevo vale no van a ver lo que se vean pero voy a dejar pero mientras estamos hablando ya a ver hay un tema de discusión acerca de talla de las jugadoras las jugadoras peruanas ya no están tan mal o sea ya está ahí lo vas a ver igual es el que sale es el que pasa con la mano casi volteada así muy buen video un saludo para para Gianfranco es verdad esa pelota como se le ocurre a Welsh hacer una contracolocada con la izquierda hacia adentro esa colocada normalmente armadores si la neta está acá y acá se hace con la mano derecha hacia afuera a Lucía le sale bien a María Marín le sale bien por ejemplo Welsh ha estado al revés y la ha hecho con la izquierda o sea como que así tal cual como que ha sido una de esas jugadas yo no sé quién escoge las jugadas de la fecha pero pero como que no sé no sé me siento un poquito afectado por las jugadas de la fecha no muy buena yo creo que las jugadas de la fecha las escoge una persona que no ve volei yo creo que las jugadas de la fecha la escogen acá cayó el corte y punto así escogen ellos la jugada de la fecha no le tengo otra porque esa pelota no se ve muchas veces en el volei pero bueno que podemos hacer otra cosa que quiero mencionar que bien habla español se oye no lo has escuchado hablar inglés no lo has escuchado hablar inglés la tablita la tablita igual sagano this 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 and this perfecto y which creo que le entendía todo no si pero yo quedé sorprendido porque la última vez que yo hablé con seo era como que coreano o sea sin conjugar palabras pero no ahora te conjuga te habla te habla en futuro te habla en pasado te habla te coordina género y números habla español mejor que yo con acento coreano obviamente pero el español me pareció increíble ya a ver volvamos al volei volvamos al volei de partido de ciclo esportivo italiano ahora que me puse a revisar las estadísticas en completo que la verdad no lo había hecho hasta ahora ciclo esportivo italiano es el equipo que mejor recibe colectivamente tiene un 32% de eficiencia y un 35% de excelencia es alto para ligas peruanas para lo que es la liga peruana en general y es el equipo que menos ha otorgado saques puntos solamente ha perdido 7 saques puntos mientras el otro equipo que ha otorgado muy pocos saques puntos es Alianza Lima solo le han hecho 8 saques puntos durante toda la temporada y estamos hablando de que por ejemplo a Moli Volio le han hecho 34 a EIS a Jemini le han hecho 20 a San Martín de Porras le han hecho 23 así que dos equipos que colectivamente solo le han hecho 15 puntos buen trabajo Carlos Aparicio buen trabajo Walter Lundert Tony estaba repitiendo la jugada porque la gente me lo pedía repite la jugada otra vez otra vez por favor otra vez pero bueno sí con respecto a las estadísticas de Chírculo como lo decíamos es un equipo que digamos si tú lo miras bien a Chírculo no tiene una figura individual destacada pero colectivamente hace reflejo en todo lo que justamente estabas mencionando de las estadísticas sí lo interesante también es que tiene momentos del partido tiene momentos del partido en los que Katherine es la jugadora que más juega tiene momentos en los que Sandra es la jugadora que más juega y hasta cierto punto no es por no es por tirarle más flores a Elena pero es es por Elena o sea cuando tú intentas datear a Elena cuando estás haciendo data de equipo rival o sea cuando estás intentas enfrentarte a Elena es bien difícil porque no tiene una tendencia marcada Elena te puede jugar una bola en el punto uno y una bola en el punto veinticinco y no saber qué pasó hay armadoras que normalmente te juegan del punto uno al ocho de una manera luego del punto nueve al dieciséis de otra manera del diecisiete al veintiuno de una manera y del veintitrés al veinticinco solamente te arman a cuatro o sea pero Elena no Elena del punto uno al punto veinticinco no sabes lo que va a hacer y es verdad es verdad es una armadora que o sea sí tiene un libreto pero lo tiene en su cabeza no su libreto es no seguir el libreto no mentira seguramente que ella después de tantos años tiene por supuesto una forma de jugar de acuerdo a cómo va el partido ¿no? o sea y de qué equipo tiene al frente y qué rotación tiene al frente o sea todas esas cosas una armadora de su experiencia está en la capacidad de verlas ¿no? entonces es realmente es ahí para mí donde también se marca un poco la diferencia Tony Chirco es uno de los equipos que más ataca y es principalmente porque tiene una gran armadora y por supuesto un un buenas atacantes o sea tiene buenas atacantes no tiene una regla gracia ¿no? que te clava todos los balones que te hace punto en el saque todo eso pero tiene una gran armadora y eso y eso se nota sí en realidad sí ojalá bueno está haciéndole bien a Catherine Regalado por ejemplo porque Catherine Regalado es la opuesta perfecta para explotar todas esas habilidades es una opuesta que si tú la dejas con medio bloque como que te vas a meter un balonazo entonces como que ahí es donde funciona bien el trabajo colectivo del equipo cuando todas las jugadoras pueden jugar las pelotas con las que están más cómodos y sí Chirco también es uno de los equipos que tiene digamos una de las más altas producciones de error en algunos sets pero también son los equipos que más arriesga o sea Elena Kilibekova no es una jugadora que saca tranquila saca siempre arriesgado Catherine Regalado bueno también tiene algunos puntos en los que sí saca no arriesgando pero Catherine Regalado arriesga todo Camila Irola también Camila Irola puede ver una pelota en el medio de la cancha mal armada y la pega o sea ese tipo de cosas también hay que considerar a la hora de contar los errores es verdad Tony mira yo siempre tengo una frase que Marcelo Friante nos dejó en una Hablan los que saben que hicimos que ya deberíamos retomar Hablan los que sabe Tony porque hay mucha gente que sabe cosas y no está hablando entonces tiene que estar con nosotros no mira y él dijo claramente o sea los equipos tienen que adaptarse a lo que tienes si tienes un equipo bajo entonces no vas a esperar ser el mejor atacante pero por lo menos recibe bien es lo mismo de Chírculo o sea no tiene una atacante súper potente destacada pero tiene cuatro o cinco que hacen un buen equipo claro y ya combinando el poder colectivo de todas como que puedes hacer juego bien por Chírculo que a mí en mi personal opinión está como para jugar la final de esta temporada yo pensaba que iba a ser un Hansa regata cerrado pero a medida que ya que viste el Chírculo más yo creo que va a ser Chírculo el que se puede meter en esa final mira yo no quiero decir que es mi equipo favorito por no salarlo nada porque fue más salada ya no quiero decir nada es un buen equipo y tiene tantas posibilidades de llegar a una final como las tiene Hansa como las tiene regatas también y por ahí también como las tiene Alianza sí Alianza Regata Hamza y Alianza Regata Hamza y Chírculo son los cuatro equipos que están mejor en esta temporada muy cerca de ellos están Rebasa Cosa y Molly Volleyball y ya un poquito abajo están como que Latino Misa Universidad San Martín de Porres Rebasa no perdón Deportivo Alianza y me estoy olvidando lo siento y Géminis Hablando de Géminis Tony hay que hablar de ese partido con Hamza Hablando de Géminis con Hamza yo no sé qué pasa con Hamza que un partido que tranquilamente debería ganar 3-0 no lo hace sí, ¿no? o sea un partido en el que ya todo el mundo después de que ganó el segundo C ya estaba guardando sus cosas ya estaban alistando todo ya estábamos pidiendo el taxi ya estaban con la mano en el cablecito para desconectar todo sí, o sea ya prácticamente estábamos afuera ya la nota estaba hecha Hamza anó 3-0 información dada un poco más ya habíamos mandado mentira mentira pero sí en realidad yo creo que Hamza tiene momentos en los que digamos caen una seguida de errores y después el equipo que tenía adelante con todas las deficiencias que pueda tener que tiene jugadoras que pueden hacer daño en la mesa claro o sea el partido entre Hamza y Regate perdón entre Hamza y Géminis no es el partido con mejor recepción del mundo tampoco o sea estamos hablando de que en un lado tenemos una escuela cubana de recepción y en el otro lado tenemos una escuela dominicana de recepción Natalia Martínez recibe bien me sorprendió no pensé que recibiera tan bien como lo hizo además pero además Tony recuerda que es el equipo que mejor saca en la liga el Hamza claro o sea no solamente te estás enfrentando a una recepción normal te estás enfrentando a el saque de regla te estás enfrentando al saque de Gina que es complicado te estás enfrentando al saque de Claudia el saque de Andrea también oye tú lo sacas bien la misma Grecia a Grecia podrán decir lo que sea pero Grecia saca bien hace años también con el saque entonces perdón Grecia es de Géminis perdón es que también quería comentar que Grecia había sacado bien pero no pero tienes razón porque en el lado de Géminis también tienes buenos sacadores Mirna saca bien Grecia saca bien Palsa saca bien Bielcan la verdad es que no la he visto sacando tan bien como antes pero Natalia Martín también saca bien o sea ha sido un partido caribeñoso se notó la influencia de las jugadoras cubanas y de las jugadoras dominicanas en el juego pero o sea como que igual llega un punto en el que Hamza es superior porque no a ver Natalia Martínez y Bielca Peralta pueden hacer mucho pero no pueden hacer todo el partido llega un punto en el que no no hay más respuesta de parte de Géminis y no sé dónde encontrarla tampoco mientras que Hamza si falla Regla está Claudia si falla Claudia está Gina si falla Gina está Coraima si falla Coraima está no sé Zaira Coloca o sea como que tienen muchísimas más respuestas en ataque y lógicamente es campeona es verdad es verdad Tony mira y además Hamza es un equipo que no lucha contra todo lo que está luchando Géminis o sea Hamza tiene todo para ser campeón y Géminis está ahorita en una situación en la que si no ajusta queda afuera en cambio Hamza en esta instancia puede tomarse el derecho digamos así de relajar un poco claro que ese relajar un poco le cuesta perder un set con Géminis digamos tiene que corregirlo porque en el Final Six no puede darse esas atribuciones si pues no no puede darse esas atribuciones muchísimas gracias Antonio que nos ha mandado estrellitas que nos llegaron muchísimas gracias estamos preparando algo para todas las personas que nos apoyan con eso y en este momento ya que hemos hablado de eso por favor denle like no tengan miedo no tengan miedo dicen que la gente no importa no sé lo que quieran póngale es libre no cuesta todavía nos ayuda la verdad es que nos ayuda pero ya a ver el tercer set es interesante porque Hamza ha cometido 10 errores o sea tampoco es que digamos que sea tan difícil jugar contra un equipo que se ganó si hizo al final Gemini 25 puntos es porque hizo 15 puntos no hizo tanto y Gemini en ese set solo cometió 6 errores al final Hamza hizo más puntos en ese set que Gemini lo que pasa es que se equivocó muchísimo tiene que bajar tiene que disminuir el error también Hamza eso es otra cosa lo que pasa es que también un equipo que ah no pero tú me contaste que esos errores no son del saque ah no si ahí va el saque bueno los errores los errores se consideran cuando los únicas tres formas de anotar son el saque el ataque y el bloqueo un saque punto un ataque punto un bloqueo punto cualquier otra cosa que no sea eso es error del oponente un ataque fuera un saque fuera un ataque a la antena un ataque a la net un toque de net un toque de bloqueo una armada negativa una descoordinación entre la armada y la central un toque de zaguera una línea de la pisa si el árbitro no vio la pelota y lo marcó fuera todo eso es un error pero pero Ace si es punto de saque porque no es un error de una excepción es un acierto del saque no pero si Hansa falla el saque se la manda a la tribuna claro eso es un por eso también puede que tenga un margen de error alto porque en realidad si lo ponemos a pensar el equipo que mejor saca es porque arriesga más también también o sea en ese sentido sí pero a ver ya vamos a meternos un poquito más en las estadísticas no nada más las estadísticas a veces Hamsa los dos me casaría con el capaz Hamsa cada 2.69 saques te hace un breakpoint o sea ya para ponerlo en términos que le gusta la televisión cada 2.69 K2 hace un punto entonces esa palabra la aman la aman ellos la aman K2 pero mira Gemini cada 5 K2 te hace un punto o sea pierden 4 antes de hacer 1 ahí está el problema es claro no digamos no tiene una buena recuperación de balón no o sea pierde el punto pasa el balón y no puede recuperarlo y no estoy diciendo que lo pierda la primera la jugada puede continuar puede haber K3 K4 marense con eso pero en cuanto a breakpoint en cuanto a los puntos generados con tu saque Hamsa está en 2.69 contra Gemini tampoco es que ese sea su porcentaje contra todos y eso si estamos calculando que uno de esos es un error de saque entonces Hamsa está muy bien cada punto y medio que hace es un punto con su propio ataque con su propio saque es uno de los equipos que por eso es que tiene tantas también jugadoras metidas en el equipo de ALA o sea no es casualidad ¿no? que eso lo explicamos la vez pasada que le dijimos jugadora digamos jugadora por jugadora le dijimos por qué estaba ahí ¿no? o sea cuál era su lugar no ha visto el equipo después de los partidos pero bueno en fin Tony se nos va acabando el tiempo oye qué gárbaro cuando hay liga uno necesita un programa de 4 horas qué sé yo a ver vamos a quiero repasar rapidito lo que va a pasar con los peruanos en el extranjero no es que sea por felizmente pero ya Eduardo Romay juega el 27 a las a la 1 de la tarde hora peruana contra el Aitob y ese podría ser su último partido en la liga de Austria tiene que ganarlo para poder forzar un cuarto partido se juega en las semifinales al mejor de 5 y va perdiendo 2 lamentablemente sí el Amstetten ha llegado al puesto en el que esperaba quedar todo lo que haga a partir de ahora es positivo para ellos pero también estamos hablando de que podría ser el último partido de Eduardo Romay en la liga de Austria lo cual la verdad sería un gran dolor para el vóleybol de Eduardo pero un gran acierto para su tiktok porque significaría que le podría dar más tiempo en realidad así que bueno y lo que ha logrado después al fin se va a dar el tan esperado duelo de peruanas número 2 en la liga de Francia el Magenbach-Reul de Clarivet y Jeff Kassi Vanessa Palacio se va a enfrentar el 27 también a las 12 del mediodía contra el Mouyan de Soylard Arroz ¿Soylard Arroz está jugando de libero? no jugó de libero la copa de Francia ¿es buena libero? sí es muy buena libero pero tampoco hay que pasarnos por ahí todas las ideas acerca de Soylard Arroz ya sigamos el Jago de Daniel Urueña juega su tercer partido contra el Sol en Tuna de local no ya lo ganó no le falta un partido sí tenían que ganar cinco era mejor de cinco yo estoy viendo un partido programado el 28 de marzo a las 10 de la tarde a las 10 de la mañana o me están engañando creo que sí creo que ya pasó a ver voy a entrar voy a entrar bueno ya mientras Raquel revisó vamos hablando de Maguilaura y Leslie que el 27 juegan contra mi traductor de Google está habilitado así que lo voy a decir en español tienda de seguros de Kaleci juegan contra el equipo que está segundo en la tabla y ojalá que se lo bajen porque eso significaría que ellas realmente hacen la gran diferencia en el turquazo ya se han bajado al equipo que va tercero en la liga de Turquía y pues no sé que la agencia de Topstar hable con las personas que están dentro de esa liga porque si el equipo número si el equipo antepenúltimo de la liga se está bajando al segundo y al tercero solamente por la llegada de Leslie Maguilaura está hablando muy bien de Leslie Maguilaura tendríamos que mandar tendríamos que mandar más jugadoras ¿sabes quién está en Topstar que el otro día alguien la vio? Yuhami ah sí 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 está ahora representada por ese agente o sea podríamos podríamos ver a Yuhami en una liga europea de la próxima temporada que sería muy bueno porque Yuhami las comparaciones son malas pero si J.C. Soto puede y tiene la misma talla o sea como centrales tienen la misma talla Yuhami podría estar tranquilamente en la liga de Francia mira ella es una de las jugadoras que más ha crecido ¿eh? Sí de todas maneras y es una de las centrales que ahorita está dando que hablar también Sí ya tengo acá tengo lo de Suecia sí efectivamente o sea va a jugar con el Soy en Tuna pero eso ya son partidos de la siguiente ronda en la primera en la ronda de que era como un o sea era como un octavo pero no llegaba a ser un octavo tienes toda la razón ya le ganó al Sobertegle la ronda de ¿ocho? Sí era como un pre-uno sí los pre-cuartos de final ya se le ganó al Sobertegle ahora va a jugar los cuartos de final contra el Sol en Tuna y su primer partido es el domingo 28 de marzo a las 10 de la mañana hora peruana ¿hay tradición? Sí hay que pagarla también si alguien tiene si alguien tiene para pagarla por favor avítenos hacemos zoom hacemos una una fiesta una fiesta una fiesta una fiesta oye pero fiesta es una cosa que existe ya Carla Rueda en la sí Carla Rueda en la liga portuguesa está esperando rival todavía no se define la serie de semifinal entre el Lake Soes y el Sporting CP van dos a dos va a haber un partido final y de ahí se va a definir contra quién va a jugar Carla Rueda en el Lake Soes hay una jugadora conocida por nosotros Madeline Guillén que es una jugadora de Dominicana es la otra punta de Dominicana que no es Natalia Martínez de esa categoría para las personas que lo ubiquen así que terminando eso ya vamos a saber cómo juega la final Carla Rueda y el último que nos falta no menos importante Japón Vargas ya conoce cómo va a ser la liguilla de ascenso para la Liga 1 de España el Cisneros Alter clasificó a esta liguilla de ascenso con otros cinco equipos dos de cada uno de los grupos que estaban ubicados en el grupo B se han dividido en dos series en la serie A está el equipo de Japón el Cisneros Alter que se va a enfrentar al primero del grupo A que es el que venció Álvaro Hidalgo el Extremadura Grupo Leandro Otero y el segundo clasificado del grupo C que es el Tarragona le cae bien porque se va a enfrentar a un primero y un segundo pudo haberse enfrentado dos primeros el otro grupo es lógicamente el segundo del grupo A el primero del grupo B y el primero del grupo C cómo van a jugar del 9 al 11 de abril se juega todo el 9 de abril Japón juega un partido en la mañana el 10 de abril juega su segundo partido en la mañana y si hay semifinales juega ese partido en la tarde y el 11 de abril si llegan a las semifinales ya clasificado a la división número 1 de España juega la final de la división 2 de la división 2 española así que Japón está a tres partidos de hacer que su equipo hacienda imagínate qué bueno por Japón y ojalá hacienda y pueda jugar la primera liga de España con ese equipo ojalá que vuelva sí yo creo que a partir de esta temporada ya como que los peruanos ya no son los jugadores que por favor salgan todos de una vez no ahora ya tenemos como que presencia en el extranjero busquemos la liga de España 1 busquemos no sé la liga de Italia 2 para las chicas busquemos que Daniel regrese a Suecia no sé me gusta la liga de Suecia sí a mí también a mí también ahora Daniel Urbeña es mi jugador favorito la liga de Suecia es la liga que más tú sabes que yo veía una serie sueca en Netflix me encantaba ¿cuál? es una de Navidad que es bien conocida se llama Regalo de Navidad o es que me acuerdo que lo sabía el título en sueco porque así lo buscaba en las redes pero creo que era Regalo de Navidad o algo así pero era una muy buena serie después la voy a bueno a la gente no le importa pero después te la paso Tony para que la veas pero es muy buena por favor ya a ver algunos comentarios así chiquititos antes de pasar a ver la Champions Anthony Linares nos dice ¿cuánto está? entre todos los pagamos mira entre todos entre todos los que estamos en la transmisión en este momento los pagamos saldría muy barato pero de ahí ¿quién lo transmite? huequito de las novedades si estás por ahí conversa con nosotros necesitamos hacer eso necesitamos hacer que eso pase y gracias a Gabriel Mayo que también estaba resaltando que al equipo de Japón le tocó el grupo más especial si bien el Lauro Otero es probablemente uno de los más difíciles le tocó el segundo el grupo C que es accesible sí es verdad esto es lo que también estaba leyendo que era un poco yo no sé o sea yo estaba siguiendo los partidos de Japón pero no estaba muy enterada de lo que pasaba en los otros grupos ¿no? pero qué bueno que sea uno de los grupos más accesibles y bien por Japón Tony está jugando de opuesto todavía ¿no? sí porque o sea asumimos porque no está recibiendo pero sí pero sí o sea a ver Japón no ha sido un buen opuesto también Japón cuando jugaba en la Universidad San Martín era el opuesto de la Universidad San Martín porque los puntas eran Jonathan Vega y Sayan creo ¿no? Jonathan Vega y Jorge Sayan sí 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 me acuerdo ¿cómo está? mirá la liga de la Carolina ¿no? ya bueno habiendo terminado con eso nos falta hablar de la Champions de cosas no tan importantes como la Liga Peruana analógica así es rápidamente voy a decirte Tony Navidad en Casa se llama la serie así que mírenla es muy buena la voy a buscar buena mírenla no tengo que comentar esas series mírenla pero bueno mira todo lo que logra Daniel Urueña vamos a aprender sueco ahora sí mírenla en sueco porque es más divertida bueno Tony vamos a hablar un poco de la barrida que le dio Bakifban Bakifban Estambul iba a decir el Bakifban que tú sabes que es el nombre la traducción es Banco Solidario Fondo Fondo Bancario algo así el otro día estaba leyendo ahorita busco el nombre pero bueno eso le ganó 3-0 al Busto Architio sin problemas sin despeinarse ¿realmente llegó el Busto Architio a este partido? porque no hizo absolutamente nada no pues yo también a ver yo no lo comencé a ver en el primer set lo comencé a ver en el segundo set y dije bueno el Busto Architio viene de hacer un espectacular partido apuntó al Bacifban podría llegar a la general de la Champions se rompen todas las apuestas pero no Bacifban salió y los mató es verdad fue raro fue raro porque ahora todos esperábamos mucho de la Yuba y en el otro partido que nadie esperaba nada de ellas le ganó y ahora realmente cuando ya todos estábamos más a la expectativa lamentablemente no pudo hacerle frente me dio mucha curiosidad que en el primer set si no yo con Gabi empiezo sacando no recuerdo bien pero le iba ganando 9-0 también 9-0 en una Champions en una semifinal de la Champions no lo recuerdo muchas veces un resultado vacía y después como que fueron 11-1 que se ve más impactante pero no sé también hay que pensar que el resultado número 1 el 3-2 era un resultado tan raro que podría muy bien haber sido que el Bacifban entró confiado entonces en esta oportunidad dijeron no acá no ya ya probamos la derrota aquí no se nos va a ir la final de Champions así que entraron con todo entraron a matarlas no nos dejaron nada es verdad por acá Gianfranco pone estoy feliz porque la final de la Champions tendrá un muy buen nivel no estaba tan confiado que si el busto pasaba le iba a ganar un set al Imoco es verdad porque realmente en la misma liga italiana Yamamai no le ha yo sigo diciendo que Yamamai no no le ha podido hacer digamos daño al Imoco en realidad nadie en la liga italiana el Novara la justicia le ha ganado un set creo pero realmente el que creo que más daño le ha hecho es el Escandichi en cuartos de final de la Champions que lo llevó a un quinto set y que casi le gana pero realmente la supremacía de Conegliano es muy fuerte si no ahorita Conegliano es el llamado a digamos como que es el llamado a ganar la Champions por todo lo que tiene por Giovanna por Paola por Mónica por todo el equipo en general pero el partido contra Bacchisbar que es otro partido contra el Gustav era como que bueno ya soy un equipo superior te voy a ganar contra el Bacchisbar no contra el Bacchisbar que es cosa seria ya hay un no solamente un nivel de juego sino también un nivel de respeto un poquito más alto no porque el UIVA no se lo merezca pero si juegas contra un equipo al que ya le has ganado tres veces en la temporada como que entras un poquito más tranquilo al partido que contra un equipo que ha ganado cuatro veces en la Champions es verdad es verdad Tony tenía un dato curioso con respecto a esta final que se va a dar entre italianos y turcos ¿no? porque hasta el momento bueno hasta antes de este partido y lo comenté en Priviet Volley era un algo histórica la tendencia que se había dado en esta Champions ya que por primera vez ningún equipo turco le había podido ganar a un italiano en la Champions mira solo en la ronda de grupos con Egliano le ganó a Fenerbahce tanto en la ida como en la vuelta Busto Articio le había ganado ya las dos veces a Alexa Zivachi en el duelo de cuartos de final Novara le había ganado los dos duelos a Fenerbahce tanto en claro los cuartos ida y vuelta y Busto Articio le había ganado tres a dos al batizmán del partido de ida y como dato digamos adicional en competencias europeas también el Monza le había ganado al Galatasaray que era turco entonces había una supremacía italiana este año sobre los equipos turcos pero realmente ahora el batizmán lo rompió todo o sea puso orden digamos y ahora se van a enfrentar un poco los dos mejores equipos del mundo en este momento creo que no hay duda digamos como que era la final esperada muchas personas podían apostar como que alguien podía llegar a la final pero Moco contra Bacifan que era la final esperada de esta Champions y va a ser un partidazo va a ser un verdadero partidazo así es vamos a contarle a toda la gente que está conectada con la transmisión cuando es el partido ya tiene fecha el partido de final de esta Champions League que se va a jugar como bien saben en Verona en esta edición rara que tiene por el COVID porque recordamos que la Champions siempre se juega a los cuatro mejores van a una a una sola sede y juegan ahí bueno ya tiene fecha se va a jugar el ah no perdón no tiene fecha pero la fecha digamos de digamos en que se puede jugar es del uno al cuatro de mayo así que esa es un poco la digamos la referencia va a ser en Italia definitivamente es una ventaja para el Conegliano pero bueno los italianos ahorita mandan en todo sí primero de mayo ¿no? ah tienen una ventana entre el primero de mayo y el cuatro de mayo estamos bueno a un poco más de un mes de la gran final de la Champions pero es el partido súper esperado por todos vamos a poder ver a todas las grandes estrellas del Bolívar Mundial y no sea pero yo creo que Bacifan podría ganar a toda la liga he pensado que el Conegliano no tiene forma de perder pero ahora ya está en la final la final siempre es otra historia y recordemos que que va a ser después de toda una temporada de liga o sea ellos van a terminar su liga local aunque no la liga italiana va hasta mayo no 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 acá en abril sí ahorita lo reviso nuevamente pero no me parece que acá en abril porque ya incluso están digamos ahorita jugándose los cuartos al final así que bueno va a ser digamos ya no van a tener tanto la preocupación de la liga va a haber otra otra mística en ese partido va a ser un buen partido pero sí lo que están comentando aquí que teníamos que vamos a tener que esperar un poco más de un mes sí el partido todavía va a ser en mayo lo sentimos para todas las personas que querían verlo ya pero al mismo tiempo como que se hace un poquito más de anticipación pero ahí en Roca dice Racic en ti confío yo la verdad es que va a ser un gran duelo entre armadoras también Maya Ognogovic con Giovanna Bolosh y el duelo entre Hak y Egonu también va a estar súper bueno el duelo de quizás uno de los duelos más interesantes de armadoras europeas que ha habido en estos últimos años ¿no? Giovanna contra Maya que siempre siempre ha estado ahí como que peleándose ¿no? sí para mí a mí me gusta más o sea me gusta Giovanna también pero también me gusta Maya estoy en una distintiva menos mal que no tengo que ser yo un entrenador que escoja entre las dos uy un entrenador que tenga que ser entre las dos va a ser bien dramático pero bueno eso es la información de la Champions Femenina no sé si tengas algo más que decir acerca de la Champions Femenina yo creo que no solamente agradecer a toda la gente que hoy se ha sumado a la transmisión muchas gracias la verdad es que nos encanta hacer este programa a Tony y a mí es una posibilidad que tenemos de vernos también en estos tiempos de cuarentena porque la verdad es que nos vemos muy poco Tony la situación y sobre todo ahora que yo soy una persona en riesgo prácticamente todo el día en la calle arriesgándome por el volei peruano en realidad sí arriesgo por el volei peruano haciendo cuatro horas de viaje para poder estar ahí bueno muchas gracias a todos los que nos han acompañado los esperamos como siempre el próximo lunes en un horario más tarde porque no creo que ahí pueda llegar de Villasalvador a las seis en punto es probable que salgamos a las ocho así que bueno les vamos avisando igual sí yo quería mencionar una cosita antes de irnos no se olviden de que también esta semana comienzan a jugar los chicos del volei playa sí el 28 de marzo el domingo 28 de marzo comienzan a jugar la final del circuito sudamericano de volei o el playa 2020 que se juega en Chile y va a tener la participación de los nueve países sudamericanos lo cual es rarazo porque nunca creo que nunca se logra tener a tanto el formato es súper sencillo se va a dividir en tres grupos de tres se juega round robin dentro de ese grupo los dos mejores primeros van a avanzar a semifinal directamente luego el tercer mejor primero de los grupos junto con los segundos van a avanzar a una ronda de cuartos de final para poder definir quiénes van a ser las semifinales y luego quién va a ser el campeón del circuito sudamericano de volei gole playa 2020 qué es lo que se gana con este circuito sudamericano de volei gole playa del 2020 pues además de la copa y las medallas también te da algunos cupos para el tour mundial y también te da cupos para el mundial así que hay que apoyarlos a los chicos de Perú en el masculino Perú ha sido sembrado en el grupo C contra el equipo de Colombia y el equipo de Argentina mientras que en el femenino voy a apretar históricamente están con Porfal y Rivas las chilenas y las galindo están juntamente con el equipo chileno en el grupo A y las galindo de Colombia en el grupo A también vamos a ver qué es lo que puede hacer nuestro equipo de volei playa en su primera presentación desde desde el sudamericano de volei playa que se jugó el 15 de marzo pues ¿no? Sí, un año casi ese no se pudo se jugaron solamente dos paradas me acuerdo la de Chile y la de aquí o Venezuela bueno una de esas fue y bueno ahora van a completar ese esa final a que arrastran desde el 2020 y la otra semana va a ir la otra dupla de Perú también que es me parece la de Cintia Herrera con Gaona y en Hombrecino recuerdo bien pero van a estar compitiendo en la primera parada que también se va a hacer en Chile oye y ese ese partido se juega el 30 y el 31 solamente por por hacer algunos análisis el 30 y el 31 ¿con quién jugamos el igual no pero creo que para la liga pues ¿no? hasta el 30 nomás estamos ya semana santa mira mira como todas las cosas cuadran en esta vida todo lo que se logra es un calendario así es Tony bueno mucho éxito para los chicos del voleibol de playa por supuesto es importante el voleibol de playa siempre está adherido al voleibol normal a una federación normal pero la garbaje cuando lo ves es otro deporte totalmente otro deporte la preparación es distinta los entrenamientos son distintos la fuerza mental que hay que tener para jugar contra el sol contra el viento contra el rival contra ti mismo contra la arena contra las ganas de vomitar que te da cuando haces un esfuerzo muy grande debe ser de verdad mayor así que bueno el voleibol de playa es otra cosa es verdad bueno chicos nos vamos muchas gracias a todos Tony nosotros nos reencontramos con este programa el día lunes muchas gracias por acompañarnos recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos reencontramos el lunes chao